¿Te acabas de qué? Te acabas de meter ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? Nada Mira la pinche chaquetón que traes, güey ¿Qué? ¿Ya me extrañabas o qué chingados? Sin modo, güey ¿Qué? ¿Te dejé muy solo o qué? No, no, no Te abandoné Pásame los fritos, güey, que traes Le traje unas cosas, güey, pero ahorita Los traje en bolsas de... En papel de bolsas Porque estaba yo y llueve de allá para acá Ajá Y entonces, a... Tengo que bajar todo el pinche pedo Y luego, pues, ya... Traerte las cosas, la ropa y... Una ferecía que te mandaron y chingos de cosas, culera Te vas a cuajar Andi, güey Mira, güey Los pinches fritos que querías, cabrona Los que querías para que te pique el culo y en gancho Vas a cagar del color de los chetos, güey Esos son, chécalos, a ver si son esos Pues deben de ser esos A ver Andi, güey Mira, esos son de los suavecitos, güey Porque no tienes dientes Para que los chupes Oh, me estaba, espere, espere Ya te bañaste Te dije que calentara el agua, güey ¿Por qué, pendejo? No tengo ni madre Ahorita te traigo leña, entonces, güey Pa' que los calientes No, ahí le traje unas cosas Le digo que más de rato vengo para... Pa' que abra su regalo, la güey Ah, pues a huevo, ¿verdad? Andi, güey Ahorita le traje unos chetos pa' que los chupen nomás Son de esos de los que cuando cagas, cagas anaranjado Eh, y luego la otra señora, qué, güey ¿Te fuiste por el regalo, no? No, me acaban mirando en los tenis ¿El número 8? Ah, no, pues no hay pedo Le pones pinche de ese, ¿cómo se llama? Algodoncito, papel del baño ahí, güey A los dados no se le saca... ¿Cómo? A caballo... Es el número 2 Esos son americanos, pendeja ¿A cuáles? ¿Los que te dieron? Hoy no me fui por ellos Ah, está bien, al rato te quedan, te va a crecer la pata O si no te dejas las uñas largas, güey Y con eso tienes, no vamos a... No, entonces aquí va a estar, ¿o qué? Sí, aquí va a estar ¿Segura? No, sí, te lo juro ¿No te vas a bañar? Digo, ¿no te vas a salir? Sí, me voy a bañar, pero aquí está la señora Ah, ahí tiene calentón, ¿o qué? Tiene calentadora colmada Pinche mugrosa Te vas a malacostumbrar después, güey Ahí te traje la chaqueta que querías De Christmas te la traje para que veas, culera Negra, como le gustan Ah, y una prima te mandó unos pantalones de hombre, güey De esos de hombre De ahí, de... Y te mandó camisetas de... De esas, de las que te gustan, grandotas Una prima de Sonora, Mel Patlán Mándale un saludo a Mel Patlán, dile que gracias ¿Cómo se llama? Mel Patlán Mel... Mel... Patlán Patlán Desde Sonora, Texas Desde Sonora, Texas, muchas gracias por lo que me mandó A también a Alberto Chávez Te mandó también un veintón Alberto Chávez, muchísimas gracias que me mandó un veintón Muchísimas gracias Y a Ludovina también, mándale... Y a... Y a... Luis Dávila Y a Luis Dávila ¿Eh, cabrona? Ahora sí vas a abrir chingos de regalos, güey Una pinche maletota así, una chingona de puras pinche ropa, güey ¿Pero qué vas a tener? ¿Eh? Para todos los putos días vas a tener ropa, cuata Para todos los pinches días Para todos los días, ¿no? Vas a parecer rica ahora sí, güey ¿A webis? ¿Eh? No, no, y ahorita andas bien chola, güey, mira ¿Bien chola? Ya bien bañada, bien cambiada con sus tenis Nike y la chingada No, ahorita vengo entonces ¿Y ya comiste o no? ¿Eh? ¿Ya comiste o no? Pues vos te estabas esperando para... Ah, ¿qué quieres? ¿Puedes irte a traer ahorita algo? De perdido ¿Qué? ¿Qué? Los taquitos que... O unos taquitos de calico De calico, de esos de barrocoa que no tengan mucho Ok, déjame ir por ellos para traértelos, entonces Ah, ya no hay barrocoa Me está diciendo acá el niño este que no hay barrocoa ¿Por qué? Pues ya se acabó, pendeja ¿Quieres que vaya y mate una vaca o qué? No, pendejo No, ahorita te traigo unos tacos Bueno De maíz, ¿verdad? Sí, de maíz Porque después se me enferma la pinche cuata Bueno, pues mándale un saludo a la gente cuata Que ya vino Un saludo a toda la gente Ya vino Ya vino el culero Ya vino el culero Ah, me estaba extrañando el hijo de tu pinche madre Pinche puñetero cabrón Ay, mándales feliz navidad cuata Feliz navidad para todas las personas Que lo pasen bien Bueno, ahorita lo voy a subir Para que te miren Ahorita vengo cabrona Está bueno, órale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!